Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar Dicen que no hay mal que dure cien años y no es verdad Dicen que del odio al amor solamente un paso hay Y aunque lo intento mil veces no puedo dejarte de amar Puedo dejarte de amar Dicen que la distancia es el olvido y a mi me da igual Porque por más que me alejo en mi mente te escondes y estás Enloqueciéndome Dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal Porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días se hacen grises como las noches Y aunque el sueño nunca llega No sé cuándo Volverás Y aunque todo lo que dice la gente suena a verdad No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás Necesito porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual Porque no sabes tú nunca has sentido el dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días se hacen grises como las noches Ya que el sueño nunca llega No sé cuándo volverás No sé cuándo volverás Ya que la distancia es el olvido y cuando volverás Y si no más que alejo en mi mente te escondes y está Y cuando volverás No sé cuándo lo que dice la gente suena a verdad Cuando volverás ¿Por qué no sabes tu nuca sin duda el dolor de ganar? ¿Cuándo volverás? ¿Dónde? Dime cuándo, cuándo, cuándo ¿Cuándo volverás? Si los días es felices ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo, cuándo, cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime cuándo, cuándo volverás